El sueño del corredor colombiano Nairo Quintana es ganar el Tour de Francia que arranca el 2 de julio próximo y es considerada la competencia ciclista más importante a nivel mundial. Mi mayor felicidad sería ganar el Tour de Francia porque ya lo he venido buscando pocos años pero lo he venido buscando, me he venido preparando y la medalla olímpica pues realmente no estaba centrado y ahora este año es año olímpico pienso que saliendo del Tour de Francia con un buen ritmo de carrera estaré muy cerca del podio o de la medalla. Con respecto a sus rivales comentó que el italiano Fabio Aru es un contendiente bastante serio así como el británico Chris Froome y el español Alberto Contador. En cuanto a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro admitió que no es muy fuerte en competencias cortas pero aspira a llegar en excelentes condiciones después de terminar el Tour de Francia. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.